Hola, muchos de ustedes me dijeron que no conseguían leche evaporada, que no sabían dónde comprarla, que en algunos países no la vendían, que les hiciera un videito, así que bueno, ustedes me pidieron este video y aquí por fin ya está. Los ingredientes que necesitamos son una taza de leche, 5 cucharadas así grandecitas de leche en polvo y una cucharadita así pequeñita de mantequilla. Lo primero que tienes que hacer es poner la leche líquida y la leche en polvo a fuego entre medio y bajo, o sea no medio pero tampoco tan bajito, la mitad de estos dos rangos. Y con la cuchara de palo vamos a revolver para ayudar a que la leche en polvo se disuelva completamente y vamos a dejarla allí entre fuego medio y bajo aproximadamente por un minuto. Y cuando pase el minuto vamos a agregarle la cucharadita de mantequilla y seguimos revolviendo con la cuchara de palo. Esta leche es súper súper fácil de hacer, lo único es dejarla en el fuego aproximadamente por 5 minutos, entonces dejamos ahí que pase un minutico y después revolvemos, que pase otro minutico y revolvemos, otro y revolvemos, así sucesivamente hasta completar los 5 minutos. Y cuando hayan pasado los 5 minutos vamos a llevarlo a la licuadora por un minuto. Y bueno, algo muy importante es que como llevamos la leche por 5 minutos al fuego como que disminuye la cantidad, ¿no? Entonces si necesitan una taza es mejor que hagan dos, si necesitan dos que hagan tres, o sea que le sumen una taza, que hagan una taza extra porque como disminuye pues es mejor que les sobre y no que les falte. Y bueno, pasado el minuto solamente queda servirlo, la pueden guardar en la nevera y yo quise saber si funcionaba, así que hice el mosaico de gelatina y me salió perfecto. Entonces se la súper recomiendo. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, sobre todo que les haya sido muy útil porque me lo habían pedido bastante. Y si les gustó el video no olviden darle un like, compartirlo y suscribirse si aún no están suscritos y nos vemos en el próximo video. Bye. Y la ganadora del sorteo la acabo de publicar en mi página de Facebook, así que vayan y miren quién ganó.